A las 6 de la mañana con 17 minutos, presten mucha atención. Un estudiante de aproximadamente 16 años de edad fue herido en un pie por un delincuente que le robó su celular en el suroeste de la urbe porteña. El joven debió ser trasladado hasta una casa de salud donde, por fortuna, se recupera. Era temprano en la mañana cuando estudiantes esperaban el ingreso a clases en las calles Novena y Argentina, suroeste de Guayaquil. Uno de ellos fue víctima de la delincuencia, pues sujetos desconocidos lo abordaron y le sustrajeron su teléfono celular. El adolescente trató de defenderse. Esta acción tuvo consecuencias. Le dieron a un alumno por robar el celular, por el pie. Que si no hubieran encontrado nada, un celular, el celular ha llevado, hubiera sido peor la cosa. Ya rebasó, ya se pasaron los ladrones, dispararon contra un inocente, una criatura que está esperando que abran en la identidad, unidad educativa y lo dispararon en el pie para robarle el celular. Habitantes del sector, así como madres de familia, solicitan mayor resguardo policial por la zona. Dicen que los jóvenes están expuestos a los actos delictivos. Los jóvenes sienten temor cada vez que van a ingresar a clases, a su salida también. Esto ya viene desde hace tiempo, incluso a mí en el mes de mayo, pues íbamos de viaje y así mismo, estaba un carro ahí parqueado y era que era un campanero. Luego vino una moto y nos acorralaron. El joven fue trasladado hasta una casa de salud. Se recupera, un hecho que ya está siendo investigado por la policía. Informó Julio César Saonia. Son las 6 de la mañana con 19 minutos, Allison y amables televidentes. Mira tú la actitud cobarde y canallesca de estos delincuentes que están operando desafortunadamente y con mucha fuerza en los alrededores de los establecimientos escolares, donde estudian nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes. En esta oportunidad de un menor de edad, de tan solo 16 años, que seguramente por impedir que le roben su celular, recibió un tiro en el pie. ¿Qué hubiera pasado si la bala hubiera ido a dar al pecho, a la cabeza? Hoy estaríamos hablando de una tragedia más. Un joven posiblemente asesinado, pero herido en su pie por no querer dejarse arrebatar su celular. Hacen falta controles, redoblar todo tipo de esfuerzos, sobre todo y de manera muy particular, en los alrededores y en las periferias de los centros educativos. No puede ser posible, Allison y amables televidentes, que nuestros niños y jóvenes estén expuestos, sus vidas estén expuestas a merced de la delincuencia y del crimen organizado. Que por un celular son capaces de cegar la vida de un inocente. Quiero traer a colación, Luis, a un tiempo, hace 18 años atrás, cuando al igual que yo otras personas cursaban la época colegial, recuerdo tanto en el 28 de mayo, cursaba el cuarto año, había, era común el tema del celular, o sea, el tema del celular en los estudiantes, más allá de ser una vanidad, había muchos padres que salían a trabajar desde muy temprano y era una forma de mantenerse en contacto con su hijo por tareas, por deberes, por si llegó bien, por no, pese a ser un aparato tecnológico no permitido en los colegios. Hoy por hoy, no son los mismos tiempos de hace 18, de hace 20 años, cuando yo tenía 15, cuando usted tenía 14, 13, 12 años. Hoy estamos muy expuestos, somos presas fácil, nuestros hijos, a la violencia, al robo. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos se tienen que movilizar a pie, otros son más líneas de transporte urbano, otros tienen expresos, pero ni eso garantiza la seguridad. Entonces, tratemos de alguna manera hoy de ser más conscientes, porque sí, no es de ahora el teléfono, pero son tiempos muy crudos, nunca antes vividos en la historia del Ecuador. No lo digo yo, que apenas tengo 33 años, lo dicen personas, historiadores, nuestros abuelos, que han vivido ya mucho tiempo y que dicen que nunca esa ola de violencia había azotado y golpeado tan fuerte al país, a tal punto que si antes había respeto por los jóvenes estudiantes, muchachos tranquilos del barrio, pues hoy no. Afortunadamente, Luisa no le dieron para matar, el disparo no fue para que él muera. Y no porque dudo que el delincuente no haya querido, que se haya equivocado, él no le dio la gana de matarlo, solamente fue el tema del celular, y lo hirió para que de pronto no pueda huir y poderle igual robar sus pertenencias. Entonces, a los padres de familia, papitos, por favor, a los jóvenes estudiantes que tienen teléfonos, no demos chance. Lamentablemente, es lo que tenemos, es la actitud que se tiene que tomar para evitar ser no solo robados, podemos perder la vida por culpa de un teléfono, por culpa de un delincuente que viene a robarnos nuestras pertenencias, por favor. A cuidarnos muchísimo. Y los papitos a estar atentos, no porque Jesús está en sexto año, usted se va a confiar y el muchacho está grande, se puede ir y venir solo. Son tiempos muy difíciles que estamos atravesando y tenemos que protegernos entre nosotros mismos.